Me las vi difíciles la neta pero me sobra destreza ya no me saben tirar El ambiente aquí es complicado pero jamás me he rajado pues se como trabajar Saliendo adelante con mi hermano sabe le tiendo la mano si lo ha de necesitar Los chingazos me hicieron distinto y por eso me distingo ya no le sale otro igual Hoy que puedo no me hacen el feo ni señalan con el dedo ya me acostumbre a ganar Me reconocen por el estilo nunca desapercibido si paso en algún lugar No se imaginan ni andar Ahí le va su corrido compa Ricky con especial mención para su señor esposo y sus hijos Puro de la Z Records viejo El camino ha sido complicado por mi familia avanzando saben que al pendiente estoy Defendiendo la ley trabajando los mejores resultados y alianzas cargo yo Conozco los trucos de la DEA maña así como es que opero una que otra organización A llevar este estilo de vida hay que tener disciplina y buena preparación Hoy que puedo no me hacen el feo ni señalan con el dedo pues lucos me puedo dar Por hoy que disfruto de todo esto y en los antros me divierto más mi corte de portal No se imaginan ni andar No se imaginan ni andar